Bienvenidos a un nuevo Informe en V. El 3 de diciembre de 1967, el doctor Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón de la historia. 47 años después, el Hospital de Acoruña implantaba el primer corazón artificial de Galicia. Entre estos dos pasos de gigante de la cirugía ha pasado menos de medio siglo y se han salvado miles de vidas. Y es que los avances médicos dan nuevas esperanzas a los pacientes. Hoy, por ejemplo, un enfermo de Parkinson puede reducir al mínimo los temblores con una complicada cirugía, que sin embargo es ya una rutina para los profesionales del Hospital de Santiago. Recuperar la vista o volver a caminar son otras de las hazañas que la ciencia médica hace posibles a diario en Galicia. Hoy, en Informe en V, mi nueva vida. En los próximos minutos descubriremos la importancia que para Juan Carlos tiene esta bandolera. Es su inseparable compañera y de ella depende su supervivencia. Le ha cambiado la vida. Antes nunca tenía ánimo para nada. Siempre falabas yo mejor, contestabas sin ánimo y ahora sí que podías decir cualquier cosa, que siempre se sonría, siempre, siempre ven. Vivimos en el segundo piso. Subir, tenía que parar cuatro veces, acoller aire en las escaleiras. No era capaz de subir de golpe. Ahora se tiene que subir corriendo, sube hasta el cuarto si falta. Él pasó de no poder hacer nada, como a Candide, estar na casa todo o tempo, a poder salir, pues, faños de comer, acompaña a su anai. Xa solamente en cousas básicas de do día a día. En subir unhas escaleiras, en salir a camiñar e non fatigarse. Belén es su mujer y Noelia, su hija. Hablan del antes y el después de que a Juan Carlos le fuera implantado un corazón artificial. Todo empezó con un infarto en enero de 2009, que le provocó insuficiencia cardíaca y lo que fue peor, hipertensión pulmonar. Ambas dolencias descartaban al paciente como receptor de un trasplante. Foron luchando siempre que hipertensión, que insuficiencia. Y bueno, hubo tres o cuatro anos que foron bastante levadeiros. A cousa iba bastante... Pero bueno, nos dous últimos anos, o último ano, digamos, o último ano, antes do corazón artificial, a cousa se empezou a complicarse moito. So ir moito pa baixo, pa baixo, ir a menos cada día, cada día, cada día. E bueno, o corazón estaba en unha fase, digamos, casi terminada. Es entonces, en verano de 2014, cuando le ofrecen una solución pionera en Galicia. El Servicio de Cirugía Cardíaca del Complejo Hospitalario de Acoruña le da la posibilidad de implantar un corazón artificial. Te has medo, porque ves que non informas, te ves por internet, pero non te has ninguna referencia e, al principio, sí que o pasas mal. O primero en Galicia. Idea. Nada. Non tiñamos idea de nada. Non sabíamos, pero si, tiñes escuitado falar, corazón artificial, sí, pero fora de España. Pero aquí en Galicia, si, había algún posto en España, pero non tiñamos referencias. Pero nada, nada, fomos a falar co cirujano e no mismo día xa lle dixo adiante. Xas tiñe todo programado, vamos a hacer unha operación, vamos a intentar que de un momento a otro que che digan, no, aquí operación nada, hai que puñer un corazón artificial, bueno, pues, o me caixo, un poquinho mundo encima, un poquinho complicado. Pero bueno, si míralo, porque dices ti, bueno, non me quedan máis, a mí non me quedan máis, máis occións, así que teño que coñer isto, a probar, a ver que sale, se salimos ben, se non salimos, xa está todo perdido. O seguir como estaba hasta que aguantara, ou facer isto a probar. E finalmente probou. El 7 de octubre de 2014 entra en quirófano para someterse a una cirugía igual a la que se ve en estas imágenes. Si la operación salía según lo previsto, la sangre de su cuerpo sería bombeada por el nuevo sistema. Foron horas interminables, momentos moi duros porque ti sabes que vai a entrar na operación pero non sabes como vai a salir. É unha cousa que non hai, non te referencias de como non houve outras antes. Entón non sabes hasta que punto, claro, dixe, non, mira, é que mortalidade, o tanto por cien. É, aquí non hai tal, non hai tales porcentajes porque como non hai outras, non houve outras, non sabes que porcentaje hai de que se hallan ben e que se hallan mal. Tras máis de un año en funcionamiento e unha notable mejora en sú calidad de vida, Juan Carlos forma parte del 86% de pacientes que han superado con éxito la implantación de lo que se conoce como dispositivo de asistencia ventricular. El corazón se ve auxiliado por un sistema de bombeo mecánico que favorece la circulación normal de la sangre. Vai compuesto por unhas baterías, un ordenador, eso todo vai por un cable que sube por o abdomen hasta o corazón, o corazón vai unha bomba insertada no ventrículo izquierdo, na parte de abaixo, é o que fae a recoller la sangre que lle bombea ao lado direito, e saca mediante unha tubería hacia a vena horta. E bueno, o que fae é a sangre que lle entra, vai sacando pouco a pouco. As baterías, este é o cable que entra polo abdomen ao corazón, esto seria o controlador, que é o que te decía eu, que marca a revolución, os litros que está dando, os vatios de consumo. Isto aquí non se lhe poda tocar, isto é nada máis que ti, que es aquí unha referencia, nada máis que funciona. Igual que se for un sistema de bomba de agua, igual, o sistema é moi parecido a unha bomba de agua. Aquí ti termina unha batería, conectas a outra, termina unha, conectas a outra. Pois é, no momento que ele acaba unha batería, ele automáticamente enganche a outra. Non espera que ti saque a que te has gastada, pois de outra quede en reserva. E os médicos, pois, podenche subir ou veixar os parámetros, má revolución, menos revolucións, má litros ou menos litros. Algo cabe de non engancharte por aí nas portas, nin quedar colgado por aí na queira sitio, pois nada máis. E de noite, cando ti estás na cama, isto está enchufado a corriente. Enchúfalo mediante unha adaptadora a corriente, xa ten corriente toda noite. Entón, ti as batería só as usas, cando os sales, para andar por fora da casa ou iso. Por exemplo, agora mesmo podria estar enchufado a corriente, non o estú, pero, bueno, podria estar. Nas salidas onde sale o cable que vai ao ordenador, xa é unha llaga, queres que non ten que ter moita higiene, moita cuidado, e dá moito dolor, dá dolor. E despós ten o ruidinho, o motocicleto, o ruido do motor, iso escuta a luz llena. É pouco escuta, xa é pouco escuta, xa é moi boa, xa non máis. Hasta agora, este tipo de dispositivo só se implantado en sete hospitales españoles, sendo un total de 16 os pacientes que o utilizan en o nosso país. En o caso concreto de Juan Carlos, o importante era que a hipertensión pulmonar remitiera, para que o corazón artificial fose só unha medida temporal. Se esas presións pulmonares estaban moi altas, o pulmón rechazaría o corazón. Entón, era un órgano perdido. Isto que tiña que facer, había que conseguir que o corazón lle dara suficientemente sangre para que eliminaba esa presión. O único que o podíamos conseguir era con o corazón mecánico. Conseguíu nono, aparte, en sete ou oito meses, que se conseguira reducir. O contábase que sí, que o fixera, pero dos anos, e bueno, foi o capítulo. Foi o merro. Non se sabía se iba a ser temporal ou definitivo. Hasta que eles puxaron lle sempre con idea de puente ou trasplante. Sempre a cando lle remitieran as presións pulmonares. Se un caso as presións non remitían, iba a ser definitivo. Pero bueno, as presións remitiron, entón, bueno, sí que entrou en lista, entón, claro, fixaron como temporal. Temporal hasta que, bueno, hasta que aparezca un donante. Sempre a iso de canto antes de facan, pues antes podo estar mellor, porque estar así, con batería, satado a... Sempre a iso bolso, pues tampouco é fácil para ele, para nós. Son os teléfonos, ven que é un número raro, xa se preocupan, están sempre pensando, é chegará, non chegará. Mientras non chega a la ansiada llamada, Juan Carlos é, e nunca, mejor dicho, paciente. Ha sustituído el latir de su corazón por el bombeo de una máquina. Pero lo que nunca ha cambiado, son sus ganas de luchar hasta que llegue el ansiado y definitivo trasplante. Eu sinto, aparte, moi agradecido ao seu equipo médico por haberme planteado e por haberme dado a opción de poder probar esto, porque senón, posiblemente, non hobera ido a ningún lado. Non salía periante. Non salía periante, pero nada. Gracias aos avances da ciencia estamos aquí, senón, nada, pero nada, seguro. Hoy Antonio camina con paso firme, pero hace cinco años perdió la seguridad con la que ahora se mueve. Su vida cambió de repente el día que uno de sus ojos, de pronto, se quedó ciego. Yo empecé a notar en la vista un punto que lo tenía y se me iba hacia atrás. Era una sensación como si te apareciera un... como si te apareciera una mosca, por decirlo así, y se te escapara. Entonces tú cuando hacías el... hacías el porver y no veías nada hasta que un día, un domingo, lo recuerdo bien, después de una siesta, pues me... cuando desperté tenía una gota en el ojo. Había tenido un derrame en el ojo, el derrame provoca sangre y esa sangre se me había mezclado con el homorbicio, que es el líquido que nosotros tenemos dentro del ojo. Es lo más temido por quienes padecen problemas en la vista, pero en su caso no había alternativa. La solución a su ceguera, una vitrectomía. Hoy en día la vitrectomía es una técnica ya que hacemos habitualmente. ¿Cuál es la novedad de la situación de él y de todas las personas hoy en día que hacen vitrectomía? En general, que también hacemos incisiones muy pequeñas que tampoco necesitan sutura. Es decir, no damos puntos habitualmente. Claro, eso tiene una ventaja. Incisiones muy pequeñas, menor riesgo de infección. Incisiones muy pequeñas, mayor rapidez de recuperación. Eso es lo que el doctor Gómez Ulla le explicó a Antonio. Riesgos sí, pero también posibilidades. Y una realidad era intervenir o no recuperar de ningún modo la visión. Ya transmite confianza de por sí, pero no la confianza de lo que comentábamos antes que me dio un consejo que no hubiera nada en Internet. Uno a lo mejor no tiene los conocimientos suficientes para interpretar la información que está recibiendo de una página web o de una dirección concreta de Internet. Entonces, personas muy ansiosas, él es una persona ansiosa en ese sentido y preocupada, pues puede producirle más desasosiego y más intranquilidad que si no sabe lo que se le va a hacer. Entonces, yo no me acordaba que se lo había dicho, pero evidentemente a lo mejor sí se lo dije. Él lo tomó como un muy buen consejo. Ah, sí, pues me alegro que lo haya tomado como buen consejo. Tampoco le pedí más explicación de lo que me iba a hacer, o sea que no... Yo entré por decirlo en quirófano sin saber realmente lo que me iba a hacer. Muy nervioso, intranquilo, pero bueno, el equipo médico pues me dio mucha tranquilidad. Me sentaron allí, me hizo no me preocupar, la anestesista, en este caso, con anestesia local. Aunque en su caso la recuperación no fue inmediata. Algo no acababa de arreglarse en su ojo, a pesar de que la intervención se había desarrollado con aparente éxito. Me despertabas cinco de la mañana, seis de la mañana, encendía la luz a ver y tapaba el ojo y decía nada, estoy igual que ella. Y claro, te creo, te creo, estás un... estás angustiado, la verdad, porque lo pasas mal. Y como no íbamos, no iba la cosa, no recuperaba la visión, el otro problema era meter en quirófano. Y recuerdo estar sentado y el acercarse y tocarme, ¿vale? Te tocaba así el ojo y me dijo Antonio, porque es así muy reservado, me dijo Antonio, ven conmigo abajo. Me metió en la máquina de la tensión, me tomó la tensión y increíblemente había recuperado la tensión ocular. Con lo cual, a raíz de ese día, pues ya empezó, bueno, pues de un día, otro día, otro día, pues hasta el final, en 15 días, estaba viendo perfectamente. ¿Habas que hubo que dar un susto al ojo para que recuperara? Creo que sí, creo que sí. Eso fue lo que él me dijo, que me había, tenía que haberme pegado un subidón de adrenalina para poder recuperar el ojo, la tensión. No veía sencillamente que te llevaba gafas hacía mucho tiempo, pero no, al final, las gafas no sirven y cuando te das cuenta que no sirven, te falta calidad de vida, porque claro, te pones nerviosa por todo, porque no puedes hacer nada que te guste y entonces, pues piensas, claro, en que algo raro pasa. En la óptica no te puede aumentar más el cristal. Entonces, pues decidí venir aquí al médico y me dijo que tenía cataratas. En el Instituto Gómezulla fueron claros al respecto. La única solución a su problema era pasar por el quirófano. Y me puse a temblar, claro, yo me imaginaba, o sea, yo ya sabía, y además en la óptica me habían dicho, mira, tienes una catarata importante probablemente, y claro, pues, pues, operarnos no nos gusta a nadie, eso está clarísimo. Y hemos venido aquí y cuando me habló el doctor Gómezulla de lo que me iba a hacer, me puso muy contenta, pero claro, mucho miedo. A pesar de que yo tengo mucha confianza, sabía en las manos que estábamos, estaba contenta, pero fue mi marido quien dijo, pues mira, cita. Es verdad que algunas veces el paciente llega a la consulta ya cuando su enfermedad está más evolucionada. en el caso concreto de esta paciente que lo que tenía una catarata evidentemente podía haberse operado antes, pero es una situación en donde aunque lleguen un poquito más tarde no va a afectar el resultado visual final. Ahí ese error lo he cometido yo un poco. Bueno, ya iré, ya iré, bueno, ya iré, pero ya llega un momento que a mí me lo notaba hasta la familia, las amigas que no están aquí, que me llamaba un día una hermana mía me llamó ayer hablé contigo y estabas triste, ¿qué te pasa? Y le dije, pues sencillamente que no puedo arreglar el puño de una camisa. Una de las novedades ya no es de este año, ya hace un par de años que las estamos implantando son lentes trifocales que permiten tener una óptima visión de lejos, de cerca y visión intermedia importante para, por ejemplo, gente que utiliza el ordenador y en ese sentido es importante. No solamente buscamos la recuperación de la visión, sino también la recuperación funcional de esta visión. Hoy en día la operación de cataracta se hace ambulatorio, es decir, el paciente no ingresa, se hace con anestesia tópica, simplemente poniendo las gotas en el ojo y por incisiones muy pequeñitas que no llegan a los 2 milímetros. Y por ahí extraemos el cristalino y ponemos la lente intracular. ¿Qué implica esto? El tener incisiones muy pequeñas, primero, no se dan puntos y segundo, el paciente recupera rápidamente su vida habitual. Esa fue la explicación que el doctor Gómez Uya dio a Dori y con ella entró en el quirófano. Después de las dudas iniciales y del empujoncito que le tuvo que dar su marido para animarla a operarse, había llegado el momento definitivo. Viene muy tranquila porque, a ver, hay que ponerse unas gotas antes de la operación y llegué aquí, en esta misma sala esperé un ratito y ya me pasaron. Y a las enfermeras ya te cuidan y el doctor ya me saludó también. Luego estuvieron hablando conmigo un momentito, esperé un poco, me pasaron al quirófano y ya me presentó a todos, al anestesista, a todo el equipo, cada uno sabía lo que tenía que hacer, se pusieron a trabajar, me cuidaron un montón, me pusieron muy cómoda y luego cuando me dijeron bueno, te encuentras bien, seguro, sí, pues ya te puedes marchar. Y nos venimos a tomar un café aquí, a la cafetería que está aquí al lado. y por la noche pues me puse unas gafas de sol, de oscuras y estuve viendo la tele. Yo decía, me va, tiene que doler, o sea, es que una molestia hay que tener. Pues no, nada. Hoy el gozá, me suena el gozá y esto de coger el teléfono y abrirlo y ver sin gafas, la sensación es increíble. Es que además la vista la vas perdiendo poco a poco pero la recuperas de golpe y eso es fabuloso. Dori disfruta hoy de una vida plena y una vista perfecta. Lo mismo que Antonio. En ambos casos un avance médico les cambió la vida y en ambos casos el milagro logró este hombre, el prestigioso doctor Gómez Ulla, un hombre de ciencia. Yo creo que uno de los grandes avances que se puede producir que ya está empezando a producirse pero que puede llegar a producirse es la terapia celular. Poder introducir en el interior del ojo células embrionarias pluripotenciales que las podemos manipular y convertirlas en un determinado tejido o una determinada hostilpe celular para así poder cuidar muchas enfermedades. Y en este sentido la terapia celular aparte de la terapia génica todo lo que se está investigando es un viento de esperanza nuevo que espero que en muy pocos años sea una realidad. El mundo de Carmen Guillín dio un giro radical en el año 2005. Incapaz de sonreír ante el espejo buscó ayuda médica. Una semana antes de su 41 cumpleaños supo por fin qué le pasaba. No, no, yo ponía un nome porque no tenía ni idea de lo que me pasaba. Tinha una sensación como si estuviera nerviosa como si estuviera deprimida con una serie de cosas pero había algo que se me escapaba había algo que no nos recoñecía había algo que no sabía que era que no era capaz de explicar. Y bueno después de una serie de probas y... porque a miña familia pensaba que yo estaba deprimida y decía no yo teño sé o qué más o menos una depresión pero notaba que había algo más. Bueno después de unas cuantas probas pues diagnosticaron de Parkinson y bueno fue la gran sorpresa de miña vida porque con 40 años imagínate. Carmen pasó a formar parte de los alrededor de 7.000 gallegos que padecen la enfermedad de Parkinson un trastorno degenerativo del sistema nervioso central. Temblores, rigidez o lentitud de movimiento son algunos de sus síntomas. Aunque a pie de calle suele asociarse este mal con la vejez no son pocos los jóvenes que lo padecen. Entre un 15 y un 20% aparecen por encima o sea por debajo de los 45 años. De ese porcentaje un grupo son Parkinson que nosotros tenemos identificados como Parkinson genético es decir que hay algunos miembros más en su familia y tienen algún trastorno genético que nosotros identificamos en los estudios genéticos. Hay enfermos que debutan con 20 años o con 25 o con 27 de hecho tenemos operados enfermos de 32 años 35 y hay algunos que debutan en la edad juvenil son escasos muy raros pero los hay también en la edad juvenil me refiero a 14 15 años. Un gran reto meu fue aceptarlo porque eu traballaba en una peluquería levaba moitos anos trabalhando en una peluquería y o simple feito de querer que no se me notara gastaba tantas energías yo que no quería que se me notara entonces al final del día acababa feita polvo de tan cansada de primero que tuven que que deixear por así decirlo foi o meu traballo pero bueno así toven más tiempo para vivir porque bueno dedicaba lle bastantes horas a su traballo entonces una de las cosas que perdí bueno no sé si fue con Parkinson no fue con Parkinson fue un matrimonio cambia muchas cosas primero que te has que cambiar el chip fue exactamente lo que hizo ante la falta de apoyos fundó ella misma la asociación Parkinson Compostela fue el primero de muchos retos personales como por ejemplo hacer sola al camino de Santiago desde la localidad francesa de Saint-Jean-Pied-de-Port durante casi una década la medicación le ayudó a llevar a cabo esos desafíos pero con el tiempo la efectividad disminuyó la solución la cirugía de estimulación cerebral profunda el doctor Castro se facía tiempo que me decía Carmen tenes que pensar en o deberías pensar en una operación deberías pero claro mientras que estás o suficientemente ben no dices no esta hora no entonces pero cuando empecé a estar así un poco más limitada cuando ya estaba tomando bastante pastillas y tal entonces dices bueno porque yo siempre tuve en claro que faría o que no me quedaría sentada esperando nada consiste en la implantación de un electrodo en un núcleo del cerebro que se llama núcleo subtalámico bilateralmente en ambos lados esos dos electrodos que van conectados ahí van después conectados a un generador es decir a una batería para que se entienda y esa batería después nosotros la programamos ese generador lo programamos con un aparatito y vamos buscando los parámetros que son más idóneos para cada enfermo la operación en realidad es una operación que solemos hacer con el enfermo despierto esa parte se hace se están registrando las neuronas del enfermo y entonces nosotros cuando llegamos a la zona que creemos que es la oportuna tenemos una serie de pruebas que hacemos explorando al enfermo donde vemos si es el lugar idóneo o no después hacemos una estimulación y vemos si cede el temblor o vemos si cede la rigidez o la lentitud etc y al mismo tiempo comprobamos que no tenga ningún efecto secundario o podía ser mareo o visión doble etc etc si ten muchas sensaciones porque estás desperta y no se sentias dolor no muy duelo pero ten las sensaciones telas y lo primero que te hacen es ponerse como un casquete porque teñen que asegurar muy bien la cabeza porque no te puedes mover ni un milímetro porque cuando te medir mover a man a perna a perna do lado más afectado porque normalmente siempre hay un lado más afectado y ahí pues gradúan pues o punto exacto donde teñen que poñer más que nada sensación sensación por ejemplo cuando chepinchan o cuero cabelludo para dormir y la sensación de que cuando yo notaba como que se me botaban algo por aquí por el cerebro unas sensaciones así un poco raras pero sin dolor ningún la operación a la que fue sometida Carmen es una de las grandes especialidades del hospital de Santiago desde que comenzaron a realizarla en el año 2000 han reducido a la mitad el tiempo de intervención por las manos del equipo del doctor Castro han pasado unas 300 personas solo 6 centros españoles realizan este tipo de cirugía te digo me explican de algo así un poco fuerte y tipo seguro que los millones te tienes tan fuera de España es un error ¿no? y bueno sin embargo un neurólogo que me diagnosticó preguntamos ¿y dónde podemos ir? porque bueno pensas que que a Francia está non aquí y yo mira non vayas a ningún sitio como un dos millores de España está aquí fue un doctor Castro y bueno no sé si es el mejor de España o no pero para mí es el mejor médico el mejor neurólogo que tenga partido nosotros somos una de las unidades que se llaman unidades CSUR ¿qué quiere decir esto? que el ministerio nombró unidades CSUR a unas 5 unidades en España eso quiere decir que pueden venir aquí a operarse cualquier enfermo de otra comunidad es decir que son unidades con carácter de excelencia la operación cuesta la seguridad social alrededor de 45.000 euros pero sus buenos resultados hacen que la inversión merezca la pena de media la mejoría es del 70% sobre la situación previa de media pero hay enfermos que mejoran hasta el 90% hay enfermos que dejan de tomar medicación que no les hace falta tomar medicación ninguna con lo cual esos son los casos donde diríamos que tienen una mejoría del 90 y pico por ciento pero la media está sobre 70% que es mucho sobre una enfermedad de Parkinson avanzado de forma que vuelven a ser autónomos y vuelven a hacer sus cosas gente que si es joven sigue trabajando etcétera que les cambia la vida de una forma muy muy importante por ejemplo antes una de las cosas que hago por las mañanas es salir a caminar pero bueno tenía que procurar tomarme a pastilla media hora antes para que me fixera el feto para poder salir ahora no tenía esos problemas sabes ahora no durbo moito millor y después moito más relajada no tan rígida si llega un momento que me dices mira que me din pues tienes que repetir la operación para millorar pues no nos dudaría no nos dudaría nada de dudar nada hoy por hoy si el enfermo se encuentra bien y tiene una edad relativamente no muy anciana los resultados son duraderos muy duraderos todavía los enfermos de aquella época siguen bien incomodidad de ninguna única incomodidad de que mira que no me he comido incomodidad de ninguna y poner aquí cargarme básicamente esto tendría que ponerlo encima do que a pila pero por adentro sin sin a camiseta y aquí diríame a cantidad de cargada que estou marca como una batería y entonces dime o tanto porcent de cargada que estou y nada esto tendría que deixar aquí y esto si está cargado cargaría mamín tendría que estar ahí pues cada una hora porque me cargará totalmente pero bueno yo como non teño moita paciencia y bueno un día cargame un rato todo día cargame otro cosí teño me de que me olvidarme y diría ostras porque cando estás bien se te olvides de que tes Parkinson entonces ay tiñeme que cargar que somos no somos nadie somos como un teléfono pero bueno me contenta con una nueva esperanza bajo la piel Carmen afronta el día a día con optimismo el Parkinson ha cambiado su vida y ella prefiere quedarse con lo mejor de ese cambio a escala de valores cambió moitísimo moitísimo y moitas veces pues pregunto meu si me si me dixeran podes cambiar sacamos chuparquines unha podes volver a vida de antes pues no sé si non aceptar creo tendría que puñerlo unha balanza porque descubrín cosas moito máis que te gratifican moito máis así es el locomat una especie de robot articulado que simula el movimiento de la marcha y que está especialmente indicado para la neurorehabilitación los trastornos del movimiento de los pacientes se entrenan gracias a esta máquina estas imágenes corresponden a Ocoma la empresa suiza que patentó este novedoso sistema cada aparato cuesta alrededor de 300.000 euros en Galicia la unidad de lesionados medulares del complejo hospitalario de Acoruña tiene uno de ellos desde el 2008 centenares de personas han podido usarlo el locomat lo que es es una ortesis robotizada que nos permite hacer tiempos de entrenamientos muy largos a diferencia de la rehabilitación mediante la fisioterapia convencional se utiliza a día de hoy mucho en lo que es la reeducación de la marcha de pacientes con secuelas neurológicas si el paciente tiene un nivel de conciencia adecuado puede estar él simplemente con una vigilancia con una supervisión exclusivamente además el aparato tiene métodos de alarma que si hay algún problema o si el paciente tiene un mareo o alguna complicación durante el tratamiento las alarmas se activan o el paciente puede activarlas fácilmente el botoncito blanco pequeñito cuando suene yo lo voy a decir cuando es de acuerdo el blanco ese pequeñito no es que los pacientes que caminen más pacientes de los que habitualmente lo suelen hacer lo que si hemos visto es que el paciente gana fuerza mucho antes que con los métodos de tratamiento convencional el protocolo establece un máximo de 40 sesiones de entrenamiento por paciente pronto conoceremos su funcionamiento y sus beneficios gracias a Rosalía y a Francisco miembros de la agrupación de personas con movilidad reducida de Acoruña usaron el Locomat pocos meses después de sus lesiones medulares incompletas un tipo de lesión en la que el paciente conserva cierta sensibilidad y aún hay potencial de mejora antes de usarlo un fisioterapeuta debe suspender al paciente con un arnés de seguridad una vez que está el paciente aquí bajaríamos la ortesis que es esta el aparato tiene tres partes fundamentales tiene la cinta que es una cinta convencional de una cinta rodante esto es el aparato más importante la zona más importante que es la ortesis robotizada y luego tiene un sistema de suspensión para descargar el peso del paciente que es un sistema eléctrico yo cuando la primera vez que lo usé yo no tenía ninguna capacidad de poder ponerme en pie ni ninguna capacidad de marcha nada entonces la primera vez como que hay algo que te mantiene en el aire que te sostiene que te pone en bipedestación o sea en vertical y de repente pues claro comienza a caminar por ti digamos comienza a hacer que tu cuerpo ejercite los mismos movimientos que cuando uno camina la máquina hace todo el movimiento de tus piernas como si estuvieras caminando incluso me preguntan ¿y qué sensación tienes de volver a verte de pie? y yo hombre no hace tanto tiempo de mi lesión no había olvidado la sensación de estar de pie o sea la echaba de menos pero no la había olvidado entonces no fue una cosa como decir ay vuelvo a estar de pie vuelvo no fue una cosa el aparato siempre tiene una posición de inicio le damos aquí y se coloca en una posición de inicio una vez que hemos iniciado empieza la cinta y el aparato a funcionar la ortesis a funcionar luego lo que nos permite también es modificar desde aquí podemos modificar distintas cosas desde velocidades de un kilómetro hora hasta velocidades tres kilómetros hora podríamos estar trabajando a esa velocidad te ves en el espejo porque te pone un espejo para que tú aprecies los movimientos que estás haciendo y eso entonces te ves que estás haciendo como el mismo movimiento de marcha entonces bueno es un poco chocante ¿no? un poco un poco así es una sensación extraña por así decirlo pero es una sensación bueno agradable en cierto modo si no tienes dolores si no tienes cosas raras es una sensación agradable yo recuerdo en la primera sesión que acabé agotado de intentar mover las piernas cuando no podía moverlas o sea me las movía el aparato y me decía tú tienes que ayudarle y yo no sabía muy bien cómo ayudarle y entonces era hacer un esfuerzo hasta con las pestañas para tratar de mover las piernas y que en la gráfica pues saliera reflejado que las piernas estaban trabajando que no era solo el aparato el que trabajaba y bueno me resultó pues eso agotadora la primera sesión después me dijeron no, no lo que tienes es que concentrarte en el movimiento no intentar moverte porque no estás en fase de poder moverte lo que tiene el aparato es un dispositivo o una característica que se llama fuerza guía la fuerza guía nos permite que el paciente pueda hacer un tratamiento totalmente pasivo o que en función del balance muscular o de la fuerza que tenga pueda tratar el estar haciendo un tratamiento activo es decir es como si la comparación o el ejemplo sería como si nosotros vamos a un gimnasio y trabajamos en un aparato de musculación sin resistencia ninguna y poco a poco vamos aumentando esa resistencia para ganar balance muscular como es un movimiento pasivo que tú no ejecutas que lo ejecuta hay alguien que mueve por ti no pones en marcha tus músculos lo que haces es informar al cerebro para que éste tenga en cuenta cómo era el patrón de caminar si por ejemplo tenemos un paciente que tiene más fuerza en una pierna que en otra o por ejemplo en el caso de un hemiplejico como consecuencia de un accidente cerebrovascular podemos trabajar con fuerza guía en una pierna muy poca fuerza guía por ejemplo al 25% hemos dicho el 50% que trabajan activamente al 50% y con la otra pierna al 100% es decir la pierna que está hemiplejica en este caso trabajaríamos con fuerza guía al 100% y en la que está sana disminuiríamos la fuerza guía no se trataba de que yo considera nada en la primera sesión se trataba de una reeducación pero bueno eso lo fui sabiendo después es decir tú te pones ahí y tienes que concentrarte en el movimiento para que tu cerebro y tu cuerpo vuelvan a recordar y las neuronas vuelvan a saber cómo mover las piernas porque en la lesión lo que hace es que de repente es como si borrara la memoria de esa parte de tu cuerpo y esa parte de tu cuerpo no sabe hacer las cosas no sabes andar entonces la máquina la función de la máquina es ayudarte a recordar cómo se anda nosotros hacemos una evaluación al principio en la mitad del tratamiento y al final del tratamiento y lo que valoramos es balance muscular que nos permite hacerlo a la máquina grado de hipertonía o espasticidad en los miembros inferiores y también el recorrido articular tenemos unos gráficos y una serie de números que podemos evaluar la mejoría que hay de forma numérica no simplemente teórica tenemos unas medidas objetivas de lo que el paciente verdaderamente puede mejorar en la medida en que tú ves lo que estás haciendo pues puedes regular puedes implicarte más esforzarte más y también es un elemento motivador ese feedback esa pantalla funciona ya no solo a nivel físico sino también como elemento motivador en la hora de la terapia del momento de rehabilitación por otra parte el impacto psicológico mayor que tiene es que el paciente nota que verdaderamente está haciendo una auténtica terapia de rehabilitación es decir que se siente ya no solo más motivado sino que tiene la impresión de que el tratamiento es mucho más activo que con los métodos convencionales el uso del nuevo software permite interactuar más aún con este moderno dispositivo existen videojuegos de gran calidad gráfica e incluso escenarios de realidad virtual haciendo más amena la terapia pacientes y profesionales médicos coinciden ayuda en la recuperación y se debe invertir en estas máquinas pero no obran milagros yo esperaba que después de 40 sesiones pues ya saliera de allí caminando poco menos y por supuesto pues no es así aparte pues son 40 sesiones que es al estar allí todos los días son 8 semanas y en 8 semanas una lesión modular la recuperación no es milagrosa es decir en 8 semanas es muy poco tiempo para una recuperación entonces pues no no noté un avance espectacular tenemos que ser realistas es una tecnología moderna de rehabilitación que nos permite las ventajas que hemos comentado acortar tiempos de tratamiento disminuir las estancias en rehabilitación impacto psicológico sobre el paciente hacer un tratamiento más precoz etcétera etcétera pero luego no es la expectativa de las expectativas de curación de la lesión medular no pasan lógicamente por estos dispositivos estos dispositivos son tecnología muy importante desde luego que ayuda y desde luego cuantos más centros pudiesen disponer de estas tecnologías pues sería lo ideal en qué medida luego me ayudó posiblemente si no lo sé con certeza porque como también recibí otro tipo de rehabilitación no sabría comparar qué ha sido más efectivo si la rehabilitación que me dieron los fisioterapeutas o el locomad sí que es verdad que luego al final yo conseguí caminar con muletas un poco entonces realmente entiendo que a nivel proprioceptivo es decir como elemento de recuerdo a tu cerebro de cómo es ese patrón de marcha entiendo que sí que debió de ayudarme Operaciones de 45.000 euros aparatos que cuestan más de 300.000 los avances médicos requieren inversión pero la sanidad pública logra ponerlos al alcance de miles de pacientes su tenacidad y sus ganas de salir adelante hacen el resto personas como Carmen Juan Carlos o Rosalía demuestran que un diagnóstico duro no tiene por qué ser el fin de una vida plena así terminamos por hoy volvemos la próxima semana con un nuevo Informe en V ¡Gracias!